Mucha atención a este informe especial y que una confusa balacera esta madrugada entre civiles y policías en la colonia Torocagua de Comayagüela ha dejado el saldo de un joven herido y dos sospechosos capturados. El herido ha sido identificado por las autoridades como Raúl Domínguez de 18 años quien recibió varios impactos de bala, mismo que fue movilizado de manera urgente por Cruz Roja Hondureña al Hospital Escuela Universitario. En la acción policial también se logró la detención de dos sospechosos para efectos de investigación quienes los agentes esta madrugada aún los indagaban por el hecho. De acuerdo al informe de la policía se recibió una alerta que dos grupos contrarios de civiles pretendían enfrentarse a tiros justamente cerca de la planta eléctrica a unos metros de la posta policial siempre en la colonia Torocagua y esto por motivos que no fueron identificados. Al llegar al lugar se comenzó la balacera entre los civiles donde los agentes tratando de controlar la situación sacaron sus armas y esto hizo que se agudizara el tiroteo. Como resultado del enfrentamiento el joven Domínguez cayó herido de bala dos sospechosos capturados y otros que ágilmente lograron escapar. Esto ha ocurrido en la planta eléctrica de la colonia Torocagua a unos metros de la posta policial donde se ha protagonizado esta madrugada esta balacera que ha dejado como saldo una persona herida, dos capturados y luego que se dio este percance en este sector ha sido identificado el herido como Raúl Domínguez de 18 años mismo que a esta hora de la mañana permanece recibiendo atención médica en el principal centro hospitalario capitalino. Con este contacto completamente en directo regresamos hasta el estudio principal de Hable Como Habla Televisión Digital.